Él es Paolo, es el relator. Delfina, ¿sabes que el país donde llega la etapa, el barato, era el puesto preferido para entrenarse en la coca? Ah, sí. Porque entrenarse aquí, que hace caldo. Pero si vas a ir a la acción, no hace caldo. Y luego hace caldo por la guerra, ¿cierto? Bien, bien. El señor Carlos Delfino, el es organizador de esta etapa y de la de Ager. Buongiorno, Carlos. Ciao, buongiorno. ¿Cómo ves esta etapa? ¿Es una etapa decisiva para el Giro d'Italia? ¿La has hecho dura? Al final de esta etapa aquí sabremos casi, seguramente, quién va a ganar el Giro. Después de la de ieri, ya era durísima, pero la de hoy es una etapa muy dura. Siamo contenti, porque las mujeres deben sofrir, deben demostrar de ser bravos como los hombres. Gracias. Sí, ustedes son muy bravos. Las mujeres son duras, tienen una grinta terrible, y entonces es bueno hacer para ellos también hacer una etapa bastante impecatoria. Pueden tener una etapa más leggera, que pueden ganar el Giro d'Ager. ¿A la gente le gusta ver cómo sufren? Sí, ¿sabes qué es? No, no, purtroppo el ciclismo femenino es un ciclismo de serie B, considerado de serie B, pero en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo, en Italia particularmente. El ciclismo femenino es un ciclismo femenino, es un ciclismo de serie B, entonces es un ciclismo considerado, erroneamente, de serie B. Envece, las mujeres demostran, saben demostrar, de ser a la alta de sus compañeros. Gracias, Carlos. Gracias a vos.